¿Qué se estudia para hacer videomapping? ¿Dónde se aprende a hacer proyección holográfica? ¿Qué carrera te prepara para hacer realidad virtual? ¿Cuál es la licenciatura para programar apps? ¿En dónde se estudia animación, producción y robótica? ¿Qué carrera te prepara para programar audio? Eso que te llama, se llama multimedia. Conoce el plan de estudios de la licenciatura en multimedia y medios interactivos. Inscríbete en el CAP.